¡Vatos huevones! Viejas Fodongas, welcome back to another video. En este video vamos a aprender unos adornos de la canción Hablemos de Ariel Camacho. Let's begin. Esta canción es muy fácil, está en el tono de mi. Pero antes de empezar, quiero mencionar que si quieres aprender cómo tocar chingón lo más fácil posible, checa mi curso, cómo requintear chingón. Voy a dejar el link aquí abajo. Cómpralo, compa. La neta te va a ayudar. Vamos a empezar. Este adorno es muy importante aprendértelo. Básicamente se usa en todos los boleros, entonces aprendelo, compa. Va así. Ok, entonces empezamos en mi, ¿verdad? Y usamos la escala de mi. Para tocarlo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la tercera cuerda en el traste seis. Entonces la voy a tocar lento para que me sigas. Ok. 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 Y rápidos son así. Ok, esta parte va así. Empezamos en la sexta cuerda en el traste 7. Y va para acá. Ok. Entonces, todo junto, lento son así. Continuamos. Ahí usa un adorno que puedes usar para irte a las terceras. Entonces va así. Básicamente es una cromática. Ok. Entonces vamos a empezar acá. Que es la tercera cuerda en el traste 9. Y vamos, hacemos una cromática para atrás. Y acá vamos acá. Para caer en Sol. Ok. Entonces otra vez lento son así. Ok, entonces va así. Y caemos en Sol. Ok, muy fácil. Continuamos. Entonces ese adorno va así. Empezamos en la cuarta cuerda en el traste 6. Y va así. Una vez más. Una vez más. Y rápido suena así Eso es para ir de primera a segunda Eso va así Y básicamente esos eran unos adornos en la canción Hablemos de Ariel Camacho Como te digo compa checa mi curso como requintear chingón La neta te va a ayudar y pues aquí voy a acabar este video Espero este video te haya servido Si te ayudó por favor dale like Comparte el video, suscríbete al canal Y también si te gusta como suena mi guitarra en este video Checa mi marca de cuerda requintazo strings Las cuerdas más chingunas para requintear Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Voy a dejar el link aquí abajo Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Later